Noticias Caracol Noticias Caracol El doctor Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, habla sobre el fallo de la Corte Constitucional en el tema de telemedicina. La Federación Colombiana de Municipios convocó a los alcaldes y alcaldesas a un consejo ejecutivo extraordinario en Bogotá. En los dos últimos puentes festivos se aumentaron las infracciones de tránsito por conducir en estado de embriaguez. Visitamos el Archivo de Bogotá, donde se encuentra la urna centenaria. Y en Rinda Cuentas con Juan Guillermo Ríos, tenemos al doctor Rodrigo Noguera Calderón, rector de la Universidad de Sergio Arboleda. Nuestro periodista Marcel Santos se encuentra con el doctor Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios. Adelante Marcel con su invitado. Sí Sandra, me encuentro en este momento con el doctor Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, que va a ser su primer pronunciamiento oficial frente al fallo de la Corte Constitucional sobre el tema de telemedicina. Doctor Gilberto Toro, ¿cuál es la posición oficial de la Federación Colombiana de Municipios frente al fallo de la Corte Constitucional en el tema de telemedicina? Ha sido una tradición de la Federación Colombiana de Municipios ser muy respetuosa de los pronunciamientos que hacen todos los órganos de la justicia en Colombia. No solamente acatamos y respetamos las sentencias, sino que incluso también los conceptos, porque nosotros consideramos que cuando uno le solicita a un alto tribunal respuestas a dudas, pues aunque sean conceptos uno los tiene que acoger. Por lo tanto, debe quedar absolutamente claro que la posición oficial de la Federación Colombiana de Municipios frente a esta sentencia de la Honorable Corte Constitucional o frente a cualquier otro pronunciamiento de cualquier instancia u órgano de la justicia en Colombia, no solo es respetado, sino acatado. Doctor Toro, ¿es su tradición respetar los fallos de los tribunales? En este caso en particular, ¿la posición de la Federación ha cambiado o se mantiene? No, nosotros siempre hemos dicho que en todos los temas que han sido objeto de discusión o de debate jurídico, nosotros nos apoderamos, nos hacemos representar de personas idóneas, capaces, en quienes tenemos toda la confianza y que sabemos van a llevar los mejores argumentos para que los jueces tomen una decisión más acorde con la justicia y con el derecho. Incluso llegamos a establecer en los pliegos de condiciones cuando se sacó a licitación pública, tanto el servicio de telemedicina como el transporte aéreo y medicalizado, que de todas maneras el contrato para el concesionario que se ganara esta licitación estaba condicionado a las decisiones que tomara la Honorable Corte Constitucional. ¿Qué importancia tiene este fallo para los colombianos que viven en las zonas alejadas del país y no tienen acceso a la salud? Quienes más necesitan los servicios de telemedicina y de transporte aéreo y medicalizado son los colombianos más pobres y los que viven en las zonas más alejadas de Colombia. Porque a través de tecnologías de comunicación e información y con tecnologías avanzadas en el mundo para lograr la conectividad que el país demanda, la Federación tiene listo un servicio que le garantiza a los colombianos que lo requieran unos exámenes con una calidad y una oportunidad de las mejores en el mundo. Y si adicionalmente no hay transporte aéreo y medicalizado, es decir, no hay ambulancias aéreas con unidades de cuidado intensivo que lleven a los enfermos graves y a los heridos graves del sitio donde se encuentran, a los hospitales de alta complejidad hospitalaria donde les pueden salvar su vida, pues las consecuencias serán que continuaremos viendo cómo cerca de 50 mil colombianos al año fallecen por no contar con estos servicios. Telemedicina y transporte aéreo y medicalizado son un derecho esencial, son un derecho fundamental para garantizar la vida y la salud de todos los colombianos. Si se suprime, estamos condenando al país a seguir atrasado enormemente en materia de garantizar con efectividad, con seriedad, con oportunidad, el derecho al acceso de todos los colombianos a la salud. La Federación Colombiana de Municipios convocó a un Consejo Ejecutivo Extraordinario para tratar temas de vital importancia para los municipios como lo son los recursos para las vías terciarias y la reforma a la salud. Veamos el informe. Sí, Sandra. Durante dos días los alcaldes y alcaldesas se reunieron para programar acciones conjuntas que permitan que los proyectos presentados por el Gobierno Nacional y que todavía se debaten en el Congreso de la República no sigan afectando la autonomía municipal y la descentralización. Veamos lo que opinan algunos mandatarios locales. Creemos que el tema de la salud se está convirtiendo en un proceso y en un problema que no ponemos realmente como una solución que sea sostenible en el tiempo. Difícilmente los municipios, las IPS municipales y sobre todo los ciudadanos que nosotros representamos no van a tener la posibilidad de tener un servicio de calidad y oportunamente. Cuando empezamos a devolver las competencias de los recursos y la aplicabilidad y las ejecutorias al orden nacional ya sea en convenios con otras entidades, pues estamos desconociendo esa autonomía del territorio. Por eso entonces estamos amaneciendo una manifestación pública de inconformidad. De acuerdo a los pronósticos, pues la ola invernal no termina sino por allá el fenómeno de la niña en marzo y ahí empezaría el invierno normal de abril y mayo. Es básico, es fundamental volver a arreglar, a mejorar esa red terciaria. Nosotros somos los responsables allí de estar al frente de todos los procesos que vayan en beneficio o que de alguna forma u otra perjudiquen a nuestras comunidades. Y es por eso que frente al tema de la salud, que es el tema más delicado, álgido, neurálgico, de los cuales se viene presentando en este momento en el país, es precisamente el tema de la salud. Estamos luchando por una gobernabilidad, por una descentralización de los recursos. En el tema de vías terciarias somos claros y contundentes, no tenemos otra alternativa que decirle al señor ministro de transporte, el señor Germán Cardona, que nosotros queremos manejar nuestros recursos. Nadie más que nosotros sabemos cuáles son los problemas de nuestras vías terciarias. Yo reitero ese llamado respetuoso obviamente al gobierno nacional, al señor presidente de la república, a sus ministros, en este caso al ministro Cardona. Ministro, por favor, colabórenos. Hombre, mire, no lo hacemos, no lo haga por nosotros los alcaldes, hágalo por los colombianos, hágalo por esas familias, por esas personas y por esas regiones que están allá apartadas, que necesitan muchísimo del gobierno nacional. Estamos presentando el Noticiero de los Municipios con el auspicio de la Federación Colombiana de Municipios. Sigan con nosotros que ya regresamos con las noticias después de estos cortos mensajes. Ya regresamos con Noticiero de los Municipios. Seguimos con Noticiero de los Municipios. En nuestra sección, el CIMIT a su servicio, el ingeniero Arnold Guerrero nos hace un análisis estadístico sobre la cantidad de infracciones de tránsito impuestas a conductores por conducir en estado de embriaguez, particularmente durante los últimos dos puentes festivos. Hoy vamos a hacer un análisis estadístico de la cantidad de imposiciones de infracciones de tránsito ocurridas durante los puentes de fin de año. Estamos hablando exactamente del puente final de octubre y el puente a mediados de noviembre. Vamos a analizar el código de infracción número 78, que corresponde a conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas. El fin de semana del 31 de octubre del 2010 al 1 de noviembre, día sábado, 410 imposiciones. Respecto al año 2009, 335. Tuvimos un incremento de 75 imposiciones. El día domingo, 604 imposiciones. Tuvimos un incremento de 215 imposiciones. Y el lunes, 278 imposiciones. Tuvimos un incremento de 108. Respecto a las cifras del segundo puente, mediados de noviembre, el día sábado del año 2009 hubo 303 imposiciones. El día sábado del año 2010 hubo 390. El domingo del año 2009 tuvimos 419. Y el domingo del año 2010, 416. Y el día lunes, en el año 2009, hubo 140 imposiciones. Y el lunes del año 2010 tuvimos 175. Recordemos estos datos estadísticos. Recordemos todos los ejemplos que durante este año nos han mostrado la prensa y los medios de comunicación. Por favor, seamos responsables al volante, cumplamos las normas de tránsito y tengamos una feliz Navidad. Según el DANE, Pereira es la ciudad líder en desempleo en Colombia. El doctor Israel Alberto Londoño es el alcalde de esta hermosa ciudad y hace uso de su derecho a réplica porque dice que a Pereira la están estigmatizando con estas cifras sobre el desempleo. Apelo a mi derecho de réplica porque el tema del desempleo en Pereira es un tema estructural de la economía y lo tienen que mirar de una manera diferente. Pereira es una ciudad receptora de población y en Pereira hoy hay fuentes de trabajo, mas no se encuentra gente muchas veces con las competencias necesarias para esa labor. Ejemplo, la confección, ejemplo, la recolección de café. Los alimentos dignos y que le generaron hace mucho tiempo valor agregado a la ciudad. México fue el escenario que congregó la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales 2010. En nuestra sección Municipios y Gestión Internacional veamos el informe. 18 mandatarios locales representaron a Colombia en el tercer Congreso de Ciudades y Gobiernos Locales en México. El doctor Ramiro Navia Díaz, alcalde de Popayán y presidente de la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Municipios, y el doctor Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación, participaron en el seminario Francia, América Latina, nuevas cooperaciones a nivel local y regional como expositores en la Mesa Redonda. La alcaldesa de Caldono, Cauca, Enelia Salinas Chivatá, fue invitada como expositora en plenaria Socios y Actores de las Decisiones Globales en el taller Los Derechos de las Mujeres en la Gobernanza Local. Durante el desarrollo de la Agenda de Viaje Tecnológico, Los alcaldes colombianos se reunieron con los presidentes municipales de Teotihuacán, Taxco de Alarcón y Acapulco, para intercambiar experiencias del ámbito local. En nuestra sección, los municipios y el Bicentenario, visitamos el Archivo de Bogotá, donde se encuentra la urna centenaria con documentos de extraordinario valor histórico sobre nuestra independencia. Veamos el informe que nos preparó Daniel Correa. Gracias, Sandra. Nos encontramos en el Archivo Histórico de Bogotá, donde se expone el contenido de la tan famosa urna centenaria cerrada en el año de 1910. Veamos qué contenido. Inicialmente, encontramos la urna original, la cual se abrió el 20 de julio del presente año. La urna se dio certeza de que no había sido abierta antes. De ello, los expertos revisaron la cerradura, revisaron las bisagras, y se encontró que no tenían ningún tipo de desgaste ni maltrato mecánico. Y es una copia original del Acta de Independencia de Bogotá. Está editada por Víctor Sperling. En primera instancia, tenemos la foto de Antonio Londoño, que era el secretario del Consejo de Bogotá en 1911. Está la llave, la única de las tres copias que se encontró para poder hacer la apertura de la urna. Está una carta con instrucciones explícitas de cómo debería ser abierta la urna centenaria. En la urna, las cosas que más sorprendieron fue la calidad de conservación de los documentos. No se ha mostrado un deterioro extenuado para hacerse aguardado 100 años. Uno de los más importantes fue este, el quinto, que es el álbum de costumbres colombianas. Todos los dibujos que se ponen según la época. Todo ese libro contiene las fotos de todos los presidentes de la época. Los invito a visitar la Sala del Centenario, la cual se encuentra abierta de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados de 8, 9 de la mañana a 2 de la tarde. En esta sala se encuentra un patrimonio cultural y histórico muy grande. Aquí son todos los documentos que reposaron por más de 100 años en esta urna. Estamos presentando el Noticiero de los Municipios con el auspicio de la Federación Colombiana de Municipios y la dirección de Juan Guillermo Ríos. Ya volvemos con ustedes después de estos mensajes. Ya regresamos con Noticiero de los Municipios. Seguimos con Noticiero de los Municipios. Sin bienestar y sin desarrollo no hay prosperidad en las comunidades locales. Por eso cada semana los alcaldes y alcaldesas del país hablan en el Noticiero de los Municipios sobre los resultados de sus políticas administrativas en materia de bienestar y desarrollo. El tema de las vías, el tema de la educación, administración eficiente, el tema de bienestar para todos. Eso básicamente es lo más trascendental que quedó nuestro plan de desarrollo. Pero el logro más importante fue mejorar y poner en funcionamiento el centro hospital del corregimiento del Tambor porque con eso le estamos dando atención a la población del municipio de Viges. Estamos con nuestro hospital San Vicente Ferrer que atiende a la población tanto de la parte urbana como de la parte rural y tenemos más de 10.000 personas vinculadas al régimen subsidiado y eso obviamente nos permite dar un cubrimiento importante a la institución. Tendremos inversiones cercanas a los 52.000 millones de pesos que estarán destinados a toda la parte de saneamiento básico, a lo que tiene que ver con acueducto, con alcantarillado de aguas negras, alcantarillado de aguas lluvias y también todo lo que tiene que ver con el tema de aseo en cuanto a la disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario. Ya tengo viabilizado el proyecto y es posible que a finales de año estemos comenzando con la primera etapa del alcantarillado. Así, Zambrano va a contar con todos los servicios públicos domiciliarios para buscar el desarrollo y el bienestar de la comunidad. Estamos desarrollando proyectos de altillanura importantes como en biodiesel, en apropiante, en proyectos de soya, maíz y lo más importante, proyectos turísticos como el Parque Merecure. Lo que quisimos desde el modelo de gestión de la participación es buscar la equidad, buscar que más gente pueda incluirse en tener los mínimos vitales, en tener las cosas mínimas que merece tener y que toda una apuesta desde el sector petrolero, que tiene también esa misma paradoja, pobreza en menos de la riqueza, se pueda transformar en las regalías, en las oportunidades de la riqueza del petróleo, en calidad de vida de la gente. La juventud de la pintada hoy se da cuenta que podemos estudiar, que podemos trabajar, que tenemos valores y principios y que la gente de afuera nos tiene que valorar por lo que somos. Tenemos unos programas muy importantes en el tema de ocupación del tiempo libre, generando espacios diferentes. Hemos construido unos sitios donde creemos que la comunidad puede estar allí y aplicar muchas cosas y sobre todo que la comunidad en estos espacios genere nueva visión de lo que es el municipio. Mi administración ha hecho algunas obras de infraestructura, digamos en saneamiento básico, como es en la construcción de algunos acueductos, en el mejoramiento de algunas vías de mi municipio. Hemos enfocado nuestro plan de desarrollo en estas partes que son básicas y diferenciales para la convivencia entre los ciudadanos, sin ningún distingo de ningún tipo, con mucho diálogo, con mucha comunicación. En este caso hablamos de la urbanización Balcones de San Rafael. Es una urbanización de 64 viviendas que quedan inmediatamente después del parque principal. Esta semana ha sido noticia el doctor Rodrigo Noguera Calderón, rector de la Universidad Sergio Arboleda. Y es noticia porque él es el presidente de la Fundación Causa Justa, que busca defender las libertades y los derechos procesales de los ciudadanos cuando estos son atropellados. Precisamente, Rodrigo Noguera rinde cuentas con Juan Guillermo. Juan Guillermo, buenas noches. Gracias, Sandra. Como todos los lunes, tenemos hoy un personaje de primera línea. Siempre tenemos el personaje de actualidad a nivel nacional o a nivel internacional para que ustedes en todo el país y a nivel internacional por el satélite puedan verlo y puedan compartir con estos personajes que tenemos cada ocho días la temática de actualidad en Colombia. Hoy, el invitado es muy especial. Es el señor rector de la Universidad Sergio Arboleda, el doctor Rodrigo Noguera Calderón. Señor rector, bienvenido al noticiero de los municipios. Lo están viendo en mil municipios en Colombia y, desde luego, en el exterior a través del satélite. Ha sido noticia todos estos días el tema de una fundación que, según se afirma, usted la va a presidir o la preside ya que se llama Causa Justa. ¿Qué es Causa? La fundación Causa Justa la estamos constituyendo a varias personas, estamos terminando el proceso de constitución y tiene un objeto que yo quiero leerlo. Claro, claro, con mucho gusto y con eso tenemos claridad. Y tenemos claridad. El objeto, ante todo, de la fundación es el siguiente, dice acá. La defensa de los principios en que se funda el Estado de Derecho y, en particular, de los derechos fundamentales de los ciudadanos a la libertad, al debido proceso, al buen nombre y al acceso a un juicio justo. Esa es la tarea fundamental de la fundación y ese es precisamente su objeto. Y que, además, está encuadrado dentro de los principios constitucionales, que es que todo ciudadano tiene derecho a tener un buen nombre, a un proceso justo, a una defensa justa. Pero, ¿esta fundación es solamente para personalidades colombianas o todos los ciudadanos, los que me están viendo y lo están escuchando y viendo a usted a esta hora en toda Colombia, ciudadanos de a pie del estrato 1, 2, etcétera, pueden venir, pueden estar en la fundación y la fundación los puede oír y si ve que les puede ayudar, ¿puede hacerlo? Claro, es para todo el mundo. Pero digamos que la fundación tiene un doble objeto. De una parte, pues se trata precisamente de la defensa de esos principios que forman parte de los llamados derechos fundamentales. En ese orden de ideas, para la defensa de esos principios, pues la fundación va a hacer estudios académicos, foros, convenciones. Traeremos aquí profesores internacionales y nacionales para que ellos mismos se encarguen de exponer sobre todos estos conceptos en aras a la defensa de esos principios que queremos imponer y queremos ayudar. Y de otro lado, pues la defensa de ciudadanos, de todos los ciudadanos que tengan, como su nombre indica, una causa justa y que estén inmersos en la violación o en la presunta violación de alguno de esos procesos. ¿Cuál es el vínculo de la universidad con la fundación? Porque evidentemente usted es el rector de la universidad, pero usted es un jurista muy connotado, lo conoce todo el país como un líder en diferentes campos. ¿Hay o no hay vínculo? Ninguno, absolutamente ninguno. Lo único en común es que aquí se ocupará la fundación de algunos temas que tienen naturaleza académica cuando se trata del desarrollo de estos principios, pero el resto no tiene absolutamente ninguno. Esta es una iniciativa de unos ciudadanos en favor, en pro de esos principios que hoy vemos que están de moda, llamémoslos así. Hay críticas sobre, se habla de la violación de esos principios, se habla de muchas cosas que tienen que ver incluso hasta con la reforma de la justicia. El segundo tema que nos queda claro entonces es que no es una fundación política. De ninguna manera. Es jurídica. Es una fundación con esa claridad en su objeto, sí señor. Es precisamente para, y en esto también es una fundación que quiere colaborar con la administración de justicia, porque la fundación también quiere ejercer una veeduría ciudadana en los procesos y actuaciones judiciales. Usted hablaba al principio que se van a apoyar en estudios de grandes juristas. En un caso dado, para un proceso específico, ¿podía tener esa ayuda internacional o bien académica o bien económica o bien jurídica? Desde luego nosotros pensamos apoyarnos, como le decía, para la defensa de estos principios, pues en ese tipo de organizaciones y para la defensa, la mejor manera de defender los conceptos es precisamente divulgarlos y esa divulgación de esos conceptos en la vida, el Estado de derecho nuestro y en particular los principios de la libertad, del debido proceso. Hay que aclarar, hay que tenerlos muy bien concebidos. Para esos efectos tendremos que divulgar, hacer divulgaciones de tratadistas, de nacionales y de extranjeros sobre la materia, la prueba, la prueba oportuna, cómo se practica la prueba, qué es la prueba. En fin, temas que hoy son objeto de cuestionamiento. Ahora, el hecho de que la Fundación esté y que la Fundación propenda para que las libertades de los ciudadanos en todo sentido y los derechos sean respetados, particularmente en los procesos jurídicos y judiciales, ¿eso no significa que la justicia sea mala? No, la justicia colombiana yo creo que es una justicia seria. Yo pienso que la justicia, como todos los seres humanos y todas las actuaciones en ocasiones, pues se equivoca. Pero también queremos precisamente ser veedores en ese sentido de la parte de los derechos amenazados y ser veedores un poco de la administración de justicia en el sentido de colaborarle a ella para que la justicia sea pronta sobre todo y cumplida y cumpla con su función. Ahora, una pregunta que tiene que ver con la justicia. La gente no me va a perdonar que entrevistando yo a Rodrigo Noguera, semejante jurista, no le pregunte por la nueva fiscal general de la Nación. ¿Cómo le pareció la doctora Vivian Morales? Es un nombramiento muy acertado, una elección muy importante, muy acertada. Conozco a la doctora Vivian, conozco sus calidades intelectuales y morales y yo creo que la corte en eso lo acertó. Amables televidentes, han tenido ustedes y nosotros la oportunidad de ver y de escuchar al señor rector de la Universidad Sergio Arboleda, el doctor Rodrigo Noguera Calderón. No, él es el presidente de la Fundación Causa Justa. Él, mejor que nadie, ha explicado que no es una fundación política, sino jurídica, que cumple una causa noble, humanitaria en el buen sentido de la palabra y es la de servir. ¿Servir a quiénes? A usted, mi querido ciudadano, cualquiera. Cualquiera de ustedes que me está viendo a esta hora, que considere que por cualquier causa o motivo, algún proceso suyo que usted o un familiar suyo tenga que enfrentar y que no se le estén supuestamente respetando las garantías procesales, pues para eso está la Fundación Causa Justa. No es política, no tiene vínculo académico ni de ninguna índole con la universidad. La universidad no tiene que ver con la fundación, salvo en la persona del doctor Rodrigo Noguera, pero él como ciudadano puede tener otro tipo de actividades a las que el país conoce como su rectoría magnífica en la Universidad Sergio Arboleda. Señor rector, mil gracias y bienvenido siempre. Muy amables por la oportunidad de hablar de este importante tema. Gracias, señor. Sandra, siga usted con el noticiero. Señoras y señores, hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero de los Municipios. Los invito dentro de ocho días en una nueva emisión aquí por el canal institucional. Alcaldes y alcaldesas, recuerden nuestra cita semanal con toda la información municipal. Participen por medio de nuestro correo electrónico noticierodelosmunicipios.org.co En la dirección del Noticiero de los Municipios, Juan Guillermo Ríos. Y en la conducción y presentación, quien les habla, Sandra Marcela Rodríguez. Que tengan una feliz semana. Noticiero de los Municipios.